Hola a todos y yo, Prince No Stops aquí en The Walking Dead, como todas las semanas Hace que nada estoy constipada y por eso parece que tengo a mi rueda, la verdad es que siempre es lo mismo Siempre me pasa igual, no, no quiero hablar contigo, quería ir a... Porque me dijiste que la llave se encontraba fuera Y la necesito para salir, según creo No he encontrado otra pila Oh, tengo una pila Creo Bueno, vamos a ver que quiere No voy a contestar, lo siento mucho, pero ahora no Ah, no puedo gritar mucho porque la garganta me mata Bueno, ya sabemos que no funcionaba Bla, 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 le damos la vuelta No hay pilas No hay baterías en esta cosa ¿Qué ahora? ¿Sabes que no hay baterías en esa cosa? Sí, por supuesto La tecnología no se está bien, ya lo hemos tratado, claro Gracias, no sabía ni siquiera ni siquiera ni siquiera sabía lo que buscar Por supuesto, vamos a buscarle a la chica Un par de pilas Antes de nada Y ya nos vamos a salir a por la llave Muchísimas gracias por decirme que la llave estaba en... Este lugar no se ha perdido Este lugar no se ha perdido Bueno, como os decía, me alegra... Muchísimas gracias por... Por decirme la llave porque estaba totalmente perdida Estaba totalmente perdida y... Y no sabía, no sabía qué hacer No... No tenía ni pajolera idea Lo más probable es que me hubiera quedado aquí dando vueltas No quiero hablar con él Voy a darle la pila a la señorita Toma, una pila No he encontrado otra, lo siento Vale, vale Me encajan A ver, pilas, 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 pilas ¿Dónde están las pilas? Estás muy gorda No puedo entrar Toma, comida Aunque no debería Ya podría ser mucho más Quita en medio Estoy buscando pilas Oh, parece... Ay, parece que hay pilas Creo que sí Sí, ya tengo las dos pilas Toma, ya tengo la segunda pila Toma para ti Genial Ahora voy a... Hola, señor Sí, por favor Perfecto Vamos a ir a mirar a mirar Bien Y vamos a mantenerlo No necesito que los vuelva de este camino con ningún ruido innecessario Acordiado Perfecto No voy a terminar de arreglar la radio pero da igual Hay un montón Uy, Dios Sí, es súper mal asqueroso Así lo comieron Sí, tiene que pasar un poco de tiempo para que se puten Sí, seguro que eso funciona Si podía usar el mando, tenía que usarlo Vamos Genial, vamos Inténtalo Perfecto Seguro que no puedes cogerla Aún nos falta algo Vamos a arreglar la radio Ahora toca encenderla Seguro que las ha mostrado al revés Aún no puedo quedarse No puedo quedarse Si es lejos Si te muero Si te muero O iza Pero como no puede ser tan torpe No hay nada aquí, voy a tirar Creo que soy tu padre Pero si necesitas algo Yo soy tu chico, ¿ok? Ok, mismo ¿Estás mi chico? No 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 Vale, ahora necesito ¿Qué? por favor Vamos, con mis padres Probablemente conocías a los usuarios de este lugar No, no, realmente Solo he estado aquí un par de meses Y gasto mucho tiempo ¿En el computador? No, solo... Haciendo mi propia cosa ¿Dónde estás? Yo crecí aquí Y estoy tratando de ir a casa desde el día de la vuelta Oh, entonces... Probablemente conocías a los usuarios Sí, sí, sí Tengo que coger eso No, no Hay una forma Hey, hombre, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar de ir a la vuelta Si las claves están ahí, por supuesto Mira el que está detrás De ahí 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 No 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 Sí, las tiene seguro Qué mierda, tío, no me hagas eso Tengo que vigilar el tiempo ¿Qué más? Solo quiero ser ladrillo, verás ¿Y el arte? De acuerdo Toma prueba, cabrón ¿Te aceré? ¿De acuerdo? ¿Te aceré? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Generable! Perfecto, vale ¡Sí, carbo! ¡No! Ay, mierda, necesito ese ladrillo Necesito ese ladrillo, ¿cómo puedo hacerlo? Necesito ese ladrillo Está el niño, está el puto ahí ¿Qué? Necesito ese ladrillo Sí, ya lo sé ¿Puedo hacer? ¿Qué? ¿Qué? Que lo voy a branchar yo, pero me ha hecho a que me guíe ¿Ahora? Vamos adentro a ver si alguien lo tiene Estoy grabando Vamos adentro Vamos a buscar la combinación La combinación, dame la combinación La combinación, dame la combinación I'm going to get back to him Sounds good Pero es que quiero la combinación Ah, ya sé, ya sé Oh, he descubierto cómo hacerlo ¿Dónde coño está la puerta? Podrías esperar un segundo Que no voy a tardar nada Yo sé Yo sé ¿Qué? Si te quemas Luego me vas a decir Yo creo que me vaya a quemar Tienen que estar jodiendo, por supuesto En fin, voy a poner Así A ver No, yo quiero El bastón Ah, mierda Puta Yo quería el bastón No hay nada aquí que pueda usar Me parece que no Que solo Mierda La verdad es que este capítulo Está siendo muy lento Desgraciadamente Porque no tengo ni idea De qué hacer Estoy súper mega atascada Supongo que me iré con la china Ya que no soy capaz De avanzar más Hey, there You ready to head out? You got it You? Yeah Let's go Get down Did you see that? Someone's head Be ready to shoot No, no, no Glen, no me asustas así No era tan difícil. ¿Podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No todavía. Hay un salvador que está ahí. No, no. Tenemos que ir. Ahora. Escucha, estaba aquí buscando gas. Y luego, ahí en el cuarto de la habitación, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Nos hablamos y ella se asombró. Yo estaba tratando de ir a la ayuda, y ella empezó a llorar y diciendo que estaba asombrado. Yo intenté convencer que no estaba, y eso es cuando todos estos chicos salieron de la bosca. Pero si ya está. Pero si. Pero si ya la han mordido. Estoy de acuerdo con la china, ya la han mordido. ¿Qué vais a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Oh my god Idiot Un silenciador casero idiota I need your gun Let's go Oh my God, I have to do it Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, we're making a bunch of noise And none with pillows Get out your gun But the noise Just follow my lead Stay right behind I'm saying that I have the mod for silence Do you see? That was sick Nobody me hace caso Oh, great With this I can force the lock I'm sure I'm scared 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 What are you going to do? Ah Pst Pst Pow Tío, eres tonto o eres tonto? Tío, 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 tío Mátalo, que es muy fea Tenía que haber cogido el hacha El hacha Tensión extrema, tensión extrema, tensión extrema Dios, qué feo eres ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, qué haces Dame mi hacha El hacha de hacer amigos Si Vamos para viva Bien, bien Yo soy aquí El macho El macho dominante Porque tengo un hacha Un hacha Tengo el hacha de hacer amigos Fuera uno Acércate Vamos ¿Te han dicho que no? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo ya sabía que no Tenemos que hacer caso a la china ¿Para qué? ¿Qué? 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 Hora ¿Qué? Está loca ¿Qué? Está loca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira, corre! ¡Que está para allá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Correr! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Que le vas a poner! ¡Que vas a traerlos a todos! ¡Te encontrarás un doctor! ¡Está bien! ¡Esto es todo! ¡No! 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 Puta asquerosa ¡Clen, tío! ¡Vamos de aquí! Sí, mejor ¡No lo sabía! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Correr! ¡Correr! ¡No! 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 No recuerdo por donde Aquí, perfecto, ahora tengo un hacha Con un hacha, todo se soluciona Sí Ese podrían haber llevado Por delante Con cuidado, con cuidadito Solo un poquito Ahora sí puedes alcanzarlo, ¿no, cabrón? Vamos, vamos Salen rotos, tales que suenan Vamos, zombies, vamos Eso es el tiempo Cuidado Keep an eye out, will you Hey, bud I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would've died for that Sí, sí. Voy a decir que eso es lo que pasa. ¿Habéis que encontréisos todavía? ¡Gimme un segundo! No sé. No sé si no escuché. Pero no sé si te cuidarán de ti. No sé si. ¡Gimmo! No sé si. ¡Gimmo! Eso es Nacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!